Hoy el mundo ha hablado y ha dicho que quiere que la deuda soberana, que es un problema económico, pero también es un problema político, es un problema de derechos humanos, es un problema social, tenga un marco regulatorio que abarque a todos los países del mundo. La Argentina considera que lo que se ha logrado hoy debe ser continuado con el impulso y el trabajo de todos los países miembros de las Naciones Unidas, que el marco legal que estamos buscando debe tener la contribución de todos los países, inclusive de aquellos países que votaron en contra. La Argentina va a convocar, se va a reunir con los países que no acompañaron la resolución hoy para escucharlos, nuevamente, si bien hemos tenido más de 5 o 6 reuniones con ellos previo a la votación, pero vamos a continuar dialogando, vamos a invitarlos a dialogar y a contribuir con sus opiniones, a redactar antes de... o sea, con el marco que se aprobó y en el marco del próximo año de la Asamblea General, el mejor marco legal regulatorio. La Argentina no lo hace esto simplemente para beneficiarse, sino que cree que esto es una herramienta que va a facilitar la reestructuración de deuda y le va a poner límites a los fondos especulativos, a los fondos buitres, que hoy se aprovechan de la ausencia de reglas claras, de reglas internacionales, de una legislación que impida, que impida que ellos puedan bloquear la reestructuración de deuda acordada entre los países deudores y los acreedores de buena fe.